Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Hobson Jacobsen. Te doy la bienvenida aquí a nuestra comunidad. Este es el primer vídeo del año 2019. Quiero desearte un feliz año nuevo, que este año sea un año próspero, lleno de muchos éxitos de salud, de paz y prosperidad. Bueno, en este vídeo quiero mostrar un poquito en dónde yo trabajo, en dónde estaré trabajando, si todo sigue así, pues durante todo este año. Quiero enseñarte aquí un poquito mi equipo de trabajo, todo lo que utilizo, el espacio que tengo aquí. Realmente trabajo en un espacio muy pequeño. Claro, ¿por qué? Porque tuve que acondicionar aquí una salita para grabar, para que no haya tanto ruido del exterior. Entonces, como puedes ver aquí al fondo, tengo aquí algunos paneles que son para absorber la cuestión del sonido. Tengo aquí un cristal que me permite pasar la luz desde afuera. Vale, y que el equipo, la gente que está aquí por fuera trabajando también, puede ver cuando estoy grabando y evitan hacer ruidos y cosas así, evitan hablar conmigo. Bueno, pero el espacio es pequeño, pero cumple con todo lo que yo necesito. Bueno, quiero enseñarte aquí un poquito como mi equipo de trabajo. Trabajo aquí, ahora voy a tomar aquí la cámara y es posible que eso se desestabilice un poquito la imagen porque no tengo estabilizador de imagen, pero te voy a enseñar aquí. Trabajo con dos monitores, ¿vale? Es muy importante que quien trabaja con arquitectura o con un designer o diseño en este caso, pues que utilice dos monitores. Eso nos facilita mucho la vida. Tengo aquí al fondo, como puedes ver, mi equipo. Aquí lo tengo, ¿vale? En el próximo vídeo quiero hablar un poquito más sobre el equipo, todo lo que... no solo el software. Primero voy a hablar del hardware y después del software que yo estoy utilizando para trabajar actualmente. Entonces, tengo aquí el micro que yo utilizo para grabar los vídeos. Como puedes ver, es un micro condensador de esos que está conectado a USB. Ese es un Samsung, ¿vale? Ok, entonces básicamente es eso. No tiene gran cosa. Voy a poner aquí, voy a enseñar los... Otra vez aquí el vídeo y voy a enseñar los periféricos que yo tengo aquí. Por ejemplo, tengo como puedes ver unos cascos que son... Cascos son profesionales, no son de los caros, pero cumple con lo que necesito, ¿vale? Es de cable, es un error. Debería haber comprado uno inalámbrico porque no me gusta mucho que aparezcan los cables, pero bueno, hay cosas que no se puede evitar. Tengo aquí un teclado, el teclado que utilizo es un Logitech, ¿vale? Un teclado solar, me gusta mucho porque a pesar de que no tiene cables ni nada, eso es un teclado Bluetooth, pero la batería suele tardar tres meses. Y para recargar con una horita que le pongo al sol, pues ya recarga. Es una maravilla este teclado, me encanta y tiene un tacto muy bueno. También utilizo aquí un... De Logitech también, un ratón, un mouse que es muy, muy bueno. También muy económico y también funciona con el mismo receptor del teclado, ¿vale? Y es una maravilla para trabajar, es muy bueno. ¿Qué más tengo aquí? Aquí en mi equipo tengo aquí este cuadradito del Inkscape que me enviaron. También tengo una taza que me enviaron. Y es muy bueno ahí para anti-estrés, ¿no? Para quien le gusta eso. Yo casi no lo utilizo, casi no tengo estrés, pero bueno. Aquí, aquí lo tengo. Estupendo. ¿Y qué más? ¿Qué más tengo aquí? Tengo, por ejemplo, mis gafas virtuales que de vez en cuando las utilizo, ¿no? El soporte para las gafas virtuales. Entonces, para enseñar a alguien, a algún cliente o incluso a algún alumno, algún detalle, pues utilizamos este sistema que es un sistema muy económico. La verdad que es muy económico y funciona bastante bien, bastante bien. Se está desmontando aquí. Hay que arreglarlo. Y bueno, aparte del equipo, mi equipo es básico, no tiene gran cosa. Tengo una impresora y poco más. También tengo aquí dentro de mi salita una guitarra, ¿vale? Para quien no sabe, yo toco la guitarra, ¿no? Como todo brasileño, mentira, ¿no? No sé si se escucha. Bueno, yo toco un poquito, ¿no? La guitarra de hace mucho tiempo. Y también hay aquí algo oculto, aquí que casi no se ve. Que está aquí abajo, lo voy a enseñar. Que es un controlador USB, un teclado. Yo también soy pianista, entonces de vez en cuando, pues para desestresar, utilizo aquí el teclado, ¿vale? Y ahí lo tengo. Está conectado aquí a un programa también, a una interfaz de audio aquí en el ordenador. Aquí al lado mi libreta para ir apuntando todo lo que tengo que hacer, las cosas que se me ocurren, las ideas, ¿ok? Entonces, básicamente, ese espacio de trabajo no tiene realmente gran cosa, pero tiene todo lo que necesito para trabajar, ¿no? Aparte del soporte que estoy utilizando para el móvil y el móvil. Bien, y bueno, con eso es lo que hago el trabajo. Y claro, el secreto de lo que hago está básicamente dentro de la CPU. En el próximo video quiero enseñar un poquito cuáles son los hardware, en este caso procesador, plaga, qué pantallas son estas. Eso lo haremos entonces en el próximo video. Bueno, espero que te haya gustado. Este es mi espacio, mi pequeño espacio de trabajo, pero como digo, tengo todo lo que necesito aquí para hacer mi trabajo. Así que espero que te haya gustado lo que tengo, ¿vale? Y nos vemos entonces en los próximos videos aquí en el canal. Ah, bueno, un detalle, solo me estaba olvidando. Este fin de mes, el día 28 de enero, voy a empezar lo que es otra vez el grupo de Vray Experience. Vamos a empezar ahí, voy a crear tres videos para explicar cómo es el programa. Vamos a ver cómo crear fotorrealismo con Vray en estos, en estas tres masterclasses, serán tres masterclasses, ¿vale? Presentando exactamente el programa Vray Experience. Entonces, si quieres saber de lo que se trata, si quieres conocer el programa Vray Experience, que es un programa muy interesante, muy bien, para crear realmente profesionales, ¿no? La idea del programa es que una persona que no sepa nada o que sepa un poco de Vray, en menos de 30 días ya esté realizando renders profesionales. Entonces, este programa lo voy a presentar a partir del día 28 del 1, o sea, de enero. Entonces, para inscribirte en este workshop que es gratis, ¿vale? 100% online, 100% gratis. Si quieres suscribir y aprender, pues dejaré un enlace en la descripción de este video para que puedas entrar e inscribirte. Claro, tienes que inscribirte para que yo pueda enviarte los enlaces y todo eso, si no, es imposible, si no hay comunicación. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado. Si te gustó este video, dame aquel like. Eso nos ayuda muchísimo, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en el siguiente video. Hasta luego. Chao.